Mi siguiente invitada es Nélida Núñez, ella es la representante de Chica, esto es un corregimiento del distrito de Chame. A ella se le está llamando a una revocatoria de mandato. Doña Nélida, ¿por qué cree usted que es esto? ¿Y qué es lo que está haciendo? Porque a la larga usted ha estado aquí en este noticiero, incluso insistiendo en el desastroso estado de las calles en el área de su corregimiento. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Nélida Núñez, tengo cinco periodos consecutivos de ser la representante de este honesto y noble pueblo de Chica. Bueno, ¿qué hay detrás de esa revocatoria de mandato? Bueno, la verdad es que he venido siendo víctima de una violencia en contra de mi persona con un señor en enero, estando en la iglesia católica de Chica, en las novenas del San Sebastián. Este señor llegó en un estado etílico, donde llegó delante de la comunidad, delante del día, como delante de toda la gente que estaba ahí, insultándome, agrediéndome como mujer. Entonces, ha sido como un acoso constante porque en el 2008 yo derroté a esta persona en las elecciones. Sí. Y le interpuse una violencia de género porque nosotros como mujeres no podemos permitir, y menos en cargos públicos, que se nos estén violentando nuestros derechos. En el mes de febrero interpuse una denuncia de violencia de género en el Ministerio Público de Chame. Esto fue en febrero y el señor entonces, ahora en mayo, va al tribunal y me pone esta revocatoria en revanchismo para tratar de obviar el tema de violencia de género que ya está pronto para llamarse a juicio y imputarle cargo a esta persona. ¿Quién es la persona? Porque, por lo que usted me está entendiendo, es alguien público porque ha sido candidato a representante en esa área. Exacto. El señor Gaspar Enrique González, profesor de la Universidad Tecnológica. No sé cómo este señor imparte clases, no sé cómo será esto con las alumnas porque es un acoso. Esto prácticamente se ha convertido en obsesión compulsiva de este señor hacia mi persona. Yo he sido una representante que he trabajado arduamente por el desarrollo de mi comunidad. Esta comunidad es una comunidad de personas, de mujeres y hombres muy trabajadores. Se dedican a la siembra de plantas, son pequeños empresarios donde sus recursos que llevan a las mesas es de esto prácticamente de las plantas que tienen en sus hogares como pequeños empresarios. Bueno, doña Nélida, porque es una recogida de firmas que, por lo menos aquí en Panamá, parece que está camino al fracaso en lo referente a tratar de revocar al alcalde de Fábrega. ¿Cuántas firmas se necesitarían allá en Chica? ¿Y quién? Los corregimientos en Chame y San Carlos son muy grandes porque la gente cree que están solamente los que están a la orilla de la carretera, pero eso sigue mucho más arriba. Sí, aquí serían el 30%, serían 270 firmas que la comunidad tiene que dar. Y después eso es un proceso donde al final se convoca como un previsito, al final donde tienen que ir selecciones otra vez todas las personas del pueblo. Por ejemplo, es un proceso, pero yo soy una persona muy apegada a Dios que he trabajado por mi comunidad. Yo sé que mi comunidad sabe el trabajo que he realizado arduamente como representante de este corregimiento. En medio de la pandemia hicimos una entrevista, doña Nélida, hablando sobre el estado de las calles. ¿Ha habido algún movimiento por parte del MOP en reparar las calles de un lugar que está llamado a ser un emporio turístico por las playas y la montaña a tiro de piedra? Bueno, la verdad es que mi calle está en un estado bastante bien, porque yo soy una representante bastante insistente. Y bueno, el Ministerio de Obras Públicas me ayudó bastante a emparchar lo que tenía que emparchar. Y se ha logrado el cometido. Tenemos pequeños baches que yo creo que como Junta Comunal puedo resolver, pero sí, mi lugar es un área turística visitada por muchas personas que vienen de diferentes áreas de nuestra República a visitarnos. Es un lugar muy bonito, un clima muy agradable. Muy agradable. Pero sí, gracias a Dios, pues ya estamos resolviendo. Yo sí tenemos problemas en las calles internas aquí, pero allí con la Junta Comunal estoy resolviéndole a la gente para que puedan ser calles transitables. No estamos 100%, pero estamos haciendo lo posible, ya que como ustedes saben, a nivel del país, pues no tenemos tantos recursos, pero estamos haciendo lo posible para que nuestra comunidad pueda transitar por las calles internas de nuestra comunidad. Bueno, doña Nelly Danúñez, ella es representante de Chicá de Chame. Hay un llamado a revocatoria de mandato en su contra, pero está explicando que es alguien que fue su contendor en las pasadas elecciones. Exacto. En el 2008 este señor, yo lo derreté en las urnas y después tú no llegas a una iglesia porque el señor habla de rendición de cuenta. Nosotros aquí hacemos los cabildos y para poder nosotros hacer todos los proyectos tenemos que hacer los cabildos y al final todo esto es un expediente que el contratista y llámese Contraloría General de la República es la que tiene la última firma en estos proyectos donde el contratista tiene que cumplir los pliegos de cargo para poder entonces la Contraloría firmar finalmente y hacer los pagos a los contratistas. Esto no se hace así. Todos los representantes sabemos del proceso que nosotros tenemos que hacer para poder hacer estos proyectos que en sí a veces muchas personas no saben el trabajo que nosotros como representantes empeñamos en nuestras comunidades y estamos permanentemente en nuestras comunidades donde las personas siempre acuden a nosotros para pedir ayuda y la verdad es que no es que la gente quieran estar incomodándonos o pidiéndonos, pero la verdad es que hay muchas necesidades en nuestras comunidades diariamente que nosotros tenemos que atender. Nosotros nos convertimos en MOP, nos convertimos en MEDUCA, nos convertimos en salud, nos convertimos en ambulancia, nos convertimos prácticamente en todas las necesidades 24-7 en nuestras comunidades que incluso dos, tres de la mañana hay algún enfermo, entonces uno tiene que llevarlo, llevamos pacientes al oncológico desde aquí donde estamos. El plan solidario acabó en noviembre, yo sigo dándole a la gente una vez al mes apoyarlo con alimentos porque la verdad es que no ha sido fácil después de la pandemia en nuestras comunidades recuperarse. Entonces a veces siento que la gente no sabe lo que nosotros como representantes tenemos que hacer y cuando se habla a veces de picados de culebres, sí, yo he llevado picados de culebras, yo misma he llevado, la realidad de los representantes he llevado señoras que se han dado a luz en mi carro, hacemos todo, hacemos un trabajo duro, ardo y digno para nuestra comunidad que a veces muchas personas no saben, enterramos muertos, puedo decir que a veces se habla pero no se sabe cuando de repente no hay recursos para enterrar un muerto y que nosotros tenemos que hacerlo debajo de una lluvia donde se nos llena, donde estamos haciendo el hueco de agua y tenemos que hacer todo esto con la comunidad. Yo soy una representante que siempre estoy ahí para mi gente y en todas las necesidades apoyándolo, pero la verdad es que muchas personas tienen opiniones pero no saben en los zapatos que nosotros tenemos. Yo como cinco periodos consecutivos aquí como representante y he apoyado a mi comunidad, mi comunidad sabe el trabajo que he hecho y por eso he estado cinco periodos. Esto no es, podemos decir, que por simpatía, no. Esto es un trabajo que se ha hecho. Cuando yo inicié mi periodo como representante en el tiempo de Mireia Moscoso, este pueblo no tenía calles y he logrado también, tenemos agua también porque mi comunidad depende de eso para poder subsistir, ya que ellos son pequeños empresarios con viveros, este pueblo tampoco tenía luz. He mejorado y desarrollado mi comunidad que como la gente puede observar cuando vienen a visitarnos, el desarrollo que ha tenido esta comunidad. Yo creo que está llamado a ser, bueno, bien orientado a un punto turístico interesante. Es decir, cómo hacer que las autoridades locales den ese salto y pensar fuera de la caja, porque yo recomiendo a aquellos que ahora están haciendo tanto turismo interno que se den una vuelta por las montañas de Chicada, Campana, toda esa área, pues que tiene buena carretera, lo que ha dicho la representante. Y está a tiro de playa. Es decir, si uno va a una playa, en menos de 20 minutos está en un clima de montaña y de montaña agradable. Exacto. Es un corredor turístico porque por aquí nosotros, por aquí, los que nos visitan pasan un turismo de montaña, ¿cierto? Claro. Uno puede llegar a Alto de María, puede llegar incluso hasta el Valle de Antón, desde allí. Sí. Y también puedes, en 15 minutos estás en la playa. Es un lugar turístico, es cierto. Lo que sí invito a inversionistas que vengan e inviertan en nuestra comunidad, porque la verdad es que nosotros necesitamos aquí. Las personas vienen a visitarnos y en verdad es muy bonito, pero no tenemos empresarios que han invertido en, por ejemplo, un hotel, un lugar de cuando las personas puedan venir, puedan quedarse, un buen restaurante. Así que invitamos inversionistas que vengan a nuestra comunidad y así nosotros podemos crear empleos para nuestra gente. Y la verdad es que sí necesitamos inversionistas en nuestra comunidad. Pero sí quería decirlo que el señor este que se corrió a presentar esta infundada revocatoria es debido a que él tiene un proceso de violencia de género que yo le interpuse en el mes de febrero. Y el señor está haciendo esto para evitar eso, pero ya se le está llamando pronto a juicio para imputarle cargos. Y como yo le digo a todas las mujeres en este país, que nosotros como mujeres ni como funcionarias públicas podemos permitir que ningún hombre venga a agredirnos o a insultarnos. No podemos permitirlo. Entonces, este señor ha hecho todo esto debido al proceso que él está esperando en el Ministerio Público de Violencia de Género, que lamentable es lo que ha pasado. Pero aquí estamos dando la cara al frente, al frente hacia el sol, porque no tenemos nada que ocultar. Este señor me está acusando que tengo mal manejo y eso es falso. No tengo ningún proceso, no tengo investigación alguna ni en Fiscalía Anticorrupción, ni en el Ministerio Público, ni en la Fiscalía de Cuentas. Así que estoy aquí con mi cara al sol, dando la cara ante mi comunidad, que es una comunidad noble y honesta, que no se merece estas clases de comportamiento de la persona esta, porque la verdad es que mi comunidad es una comunidad de personas buenas, decentes y trabajadoras. Bueno, señora, lo cierto es que yo creo que lo que no podemos es convertir esto en un relajo, porque lo único que crea es incertidumbre. Exacto. Es que siento que esto se ha convertido en un relajo cierto. Y no podemos permitir que, que es lamentable que si un caballero viene a agredirme, entonces yo tengo que dejarme agredirme. Y si un caballero viene a insultarme porque ya perdió la jurna en contra, entonces corre al tribunal y el tribunal le admite esto. Y la verdad es que se ha convertido en un relajo. De verdad que han abierto una puerta que no debían de haberla abierto. Y la verdad es que esto se ha prestado para muchas cosas. Y la verdad es que es un relajo que no debe continuar, porque la verdad es que nosotros somos eleídos por cinco años por orden popular de la comunidad. Y así debe mantenerse. Oye, lo que vale la pena es que lo meritorio es que usted no solamente ha sido representante, sino que tiene tres hijas profesionales y las tres abogadas. Sí, por supuesto. Gracias a Dios que todo lo que he obtenido a través de estos cinco años como representante tengo mis tres hijas profesionales que están trabajando y viven en los Estados Unidos. Mis hijas son ciudadanas americanas. Están ahora mismo en Estados Unidos, gracias a Dios. Y esta tarea como representante no ha sido fácil en estos 25 años, pero lo hemos logrado. Y aquí estamos ante esta comunidad. Y ya digo, a mí me pueden invitar a un programa de televisión para decir todo lo que nosotros hacemos como representantes que no se ha dicho ante el país todo lo que nosotros hacemos como representantes, porque es muy lamentable, en verdad, que a veces se ataca este sistema cuando nosotros somos los que damos la cara ante la comunidad, porque usted no ve a ninguna otra organización que está a las 24.7 aquí, 3 de la mañana. Claro. Si me tocan la puerta por adelante, me tocan la ventana de mi cuarto, que si hay un enfermo, entonces nosotros tenemos que darle frente a esa situación. Y eso es lo que no se ha dicho, la verdad, la realidad de los representantes que siempre la comunidad está aquí. Y ya digo, mi comunidad, la verdad es que mi comunidad es muy trabajadora, pero la verdad es que tiene necesidades, necesidades de vivienda que nosotros nos tenemos que convertir. A todo esto, doña Nélida, el alcalde de Chame, ¿qué hace de todo esto? Bueno, el alcalde de Chame, a todo esto, en el día de ayer yo, en el consejo, pues sí le aclaré la situación a mis compañeros, en el consejo, al alcalde, y le expliqué la situación que está pasando en mi caso. Y pues yo siento que me están dando el apoyo y que la verdad es que nosotros como compañeros representantes, alcalde, tenemos que apoyarnos, porque este es un sistema que ahora mismo se está golpeando. Y la verdad es que no es justo porque no se ha dicho las realidades de los representantes, como trabajamos en nuestras comunidades. Bueno, doña Nélida Núñez, alcalde, representante de Chica, este es un corregimiento de Chame, que recomiendo visitarlo, sobre todo para un paseo agradable muy cerca de la ciudad, así que pues vayan y hagan ese turismo interno necesario. Gracias, doña Nélida. Cómo no. Muchas gracias.